Entró Síndaco, listos los competidores del clásico cría nacional, gran premio nacional partida La largada es bastante pareja, viene el caballo Rayo Láser por la parte central con Sin Decir y Popuestón a pelear por el primer lugar Ritambol corre cuarto, quinto Greco Romano, sexto Chaney con el caballo Rodimán y Síndaco Luego afirmo Clochar, penúltimo Guillardete, último se quedó Vino Veritas Los primeros 400 metros con el caballo Rayo Láser dominando el primer capítulo del gran premio nacional Rayo Láser adelante en 24-1, los primeros 400 metros Sin Decir corre segundo, ataca para el tercer puesto Greco Romano Popuestón corre cuarto en el quinto afirmo, luego el caballo Síndaco con Ritambol, Rodimán, Gallardete Penúltimo Clochar, último sigue el caballo Chaney junto con el ejemplar Vino Veritas 49-1, los 800, tren cómodo de carrera en el primer capítulo del gran premio nacional Siempre con Rayo Láser adelante, Sin Decir corre segundo, en el tercero Popuestón ataca para el cuarto afirmo Desde el fondo mejora mucho el caballo Clochar por la parte exterior de la pista En 1-12-4, los 1200 metros, otro que descuenta ventaja, Gallardete cuando viene a la última curva Rayo Láser adelante, insiste para el segundo Sin Decir, Síndaco cae en los finales Y también por la parte interior Popuestón y por fuera Clochar con Gallardete Aunque Rayo Láser mantiene firme el primer lugar, entran en la recta final Rayo Láser dominando, insiste el caballo Sin Decir, cae Síndaco en los finales Pero Rayo Láser está crecido en la punta y amenaza con venirse de tiro a tiro El caballo Rayo Láser, Clochar corriendo mucho con Gallardete en los finales Y Síndaco también, Síndaco por el centro contra Rayo Láser, se defiende Rayo Láser Insiste, Síndaco en los finales, ganó Síndaco Segundo Rayo Láser, tercero de Gallardete, cuarto Sin Decir, quinto Clochar Los últimos puestos son para Chaney y Gleco Romano